Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Oráculo Joya, vamos a realizar el tercer día de esta manifestación nuestra, ¿vale? Como veis aquí en mi cuadernito, yo ya estoy teniendo esa manifestación como os comentaba al principio, comentaba al principio, bueno, ya sabéis que si estáis pidiendo algo económico, es importante que el boli sea dorado, ¿vale? Entonces, bueno, estamos testeando un poquito con las cartas del tarot y con los oráculos a ver qué tal va nuestra... Este es un vídeo muy cortito para seguir con la manifestación, con el cursito de manifestación, que ya sabéis, como os comenté, nosotros si empezamos el día que empezamos esta manifestación, acabaríamos el domingo 2 de julio. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo está. Bueno, recordad que hoy, al ser el solsticio de verano, estamos también en un día muy bueno para hacer limpiezas, para querer pensar en cositas que nos impulsen. Por supuesto, esto es una de las cosas que también nos impulsan. Aquí va a haber que tener cuidado con ciertas cosas para el día de hoy, ¿vale? Sobre todo el tarot te está diciendo, no te guardes ninguna información, no te guardes nada, háblalo todo, toda la información que tengas, háblalo todo, cuéntalo todo, ¿vale? También es muy importante que en el día de hoy, en nuestro tercer día de manifestación, podamos darle un empujoncito a las relaciones. Hoy es un día perfecto para salir, para disfrutar el equinoccio, perdón, el solsticio de verano, la noche de San Juan, hacerle una oración a alguien, a tu Dios protector, a tu diosa, a todos, ¿vale? También está muy bien en el día de hoy que prendamos una velita, ¿vale? Y la pongamos y la demos gracias por nuestros ancestros, ¿vale? Por nuestro linaje, que nos venga, sobre todo si tenemos dones que nos vienen de linaje, que nos venga, ¿vale? Así que bueno, pero este era un poquito para ver. Vamos a ver qué diosa nos estaría protegiendo hoy en el tercer día. Y bueno, poquito más. Sabed que estoy aquí con vosotros realizando, realizando con vosotros este cursito de dos semanas. Aquí estoy con vosotros también, rellenando todas las tres veces por la mañana, seis veces por la tarde y nueve veces por la tarde-noche. Esas manifestaciones que queremos, ¿vale? Os vuelvo a repetir que es muy importante que lo escribáis, ¿vale? Que lo visualicéis mientras lo estáis escribiendo y que os sabráis. La clave aquí es abriros a que os pasen cosas maravillosas que es por derecho que os tienen que ocurrir. Bueno, Freya estaría hoy con nosotros. De nuevo diría audaz, desata tu lado aventurero en este solsticio de verano y asumes riesgos y sé osado, sé osada. Aprovecha que tienes a Freya de tu lado, tienes a esta diosa vikinga protectora que te dice desata ese lado aventurero. Hoy es el día 3. Hoy vamos a preguntarle a las sirenas también qué otro mensaje tienen. Porque recordad que hoy entra, bueno, ya entró ayer cáncer, ¿vale? La temporada de cáncer. Estamos más tiernos que nunca. Ya sabéis que cáncer lo rige la luna. Y bueno, vamos a ver con lo marino y con lo lunar, a ver qué mensaje tienen para nosotros este día 3 de la manifestación. Todavía si no has empezado, estás a tiempo. Y bueno, tendrían dos mensajes para nosotros. Dirían, en uno dice, el peine de la sirena, tus pensamientos ayudan a crear tu mundo. Fíjate, tus pensamientos, tu manifestación ayuda a crear tu mundo. Por tanto, despeja tu mente, hazlo de forma consciente, revitaliza y reinicia. Para ayudarte, las sirenas limpiarán la energía de tu chakra corona y así asegurar que tus pensamientos te apoyen y te alienten con amor. Como os decía, hoy es un día perfecto para hacer limpiezas, ¿vale? Podéis contactar conmigo si queréis que os haga una limpieza. Marea alta, en este momento hay un levantamiento de energía dentro de ti. Nosotras, las sirenas, sabemos que algo profundo va a ocurrir. Siente la emoción de la anticipación y prepárate para una celebración. Fíjate, hoy es día de celebración, hoy es la noche de San Juan, hoy es solsticio de verano, hoy es día de celebración, día perfecto, como nos decía aquí el tarot, para las relaciones, para salir a disfrutar. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Reclamamos, decretamos con gratitud y con amor. Bueno, nos vemos mañana y también nos vemos, ya sabéis, hoy en TikTok. Hago un directo a las 6 horas española. Espero veros por ahí, que me comentéis qué tal os está yendo este curso de manifestación, ¿no? Cómo os estáis encontrando y qué es lo que está viniendo para vosotros. Y bueno, si no, nos vemos este viernes, como os digo, o mañana en nuestro día 4 de esta maravillosa manifestación que ya veréis cómo nos está llegando todo lo bueno y todo lo que nos tiene que llegar, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias de nuevo por haber estado conmigo aquí y nos vemos mañana.